Saludos del Dr. Sebastián Bonin. La segunda cosa que debes de saber para estar saludable es que tu cuerpo es súper inteligente. Dentro de ti, dentro de mí, dentro de todos, hay una magia, literalmente una magia que constantemente te está manteniendo funcionando y sanando. Esa magia se llama en la ciencia la inteligencia innata. Innata significa que naciste con esa inteligencia. Esa sabiduría que lleva miles y miles de años creando y recreando función humanos, células, nunca se ha ido de ti. Ha estado contigo desde el principio, desde que fuiste concebido hasta tu último suspiro. Y esa inteligencia innata, esa sabiduría de tu cuerpo, que es la que te mantiene funcionando y sanando, es la que también hace que todos los días seas un ser humano absolutamente nuevo. Así que, si todos los días entonces estoy nuevo, ¿por qué me siento tan fastidiado? ¿O por qué tengo estos dolores? Porque esa sabiduría se comunica contigo a través de los síntomas. Así que, no lo juzgues, es simplemente el lenguaje de tu cuerpo. Acuérdate, tu cuerpo es súper inteligente y sabe lo que está haciendo. Escúchalo. Este es el Dr. Sebastián Bonin. Nos puedes seguir en las redes Instagram, Facebook y YouTube para que aprendas más. Nos vemos.